El que ya está pasando a otro orden de ideas, el que ya está pues técnicamente en la antesala de volver a coordinar la bancada del movimiento de regeneración nacional en el Senado, la bancada de los senadores de Morena, es el senador Ricardo Monreal, que volvió a llegar a las instalaciones del Senado de la República, luego de que se diera a conocer de que Eduardo Ramírez pues ya se va en unos días más a la gubernatura a jugar, la gubernatura ahí en Chiapas, el legislador zacatecano va a sustituir, le decía Eduardo Ramírez, quien solicitará licencia como senador para dedicarse a su campaña de tiempo completo. Hay un amplio consenso para que el doctor Ricardo Monreal asuma nuevamente la coordinación en lo que resta de estos trabajos legislativos y creo que es lo mejor que estaremos en unidad para que las reformas que vienen pues se puedan realizar, así lo dijo el senador Eduardo Ramírez. De esta manera Ricardo Monreal dejó en junio pasado la coordinación de Morena en la Cámara Alta para competir por la candidatura del partido Guinda a la presidencia de la república y bueno pues este lo terminó ganando la doctora Claudia Schomba. El principal reto que tendrá el legislador zacatecano en esta nueva etapa como coordinador de la bancada morenista es obtener los apoyos para que sean aprobadas las iniciativas que enviará el presidente Andrés Manuel el próximo 5 de febrero. Bueno pues así las cosas así que pues entre que son peras y manzanas en lo que se aprueban estas reformas en lo que llegan al senado el senador Ricardo Monreal va a volver a asumir el control de la junta de coordinación política y la coordinación de la bancada de Morena ahí en el senado. Bueno pues así las cosas ahí en el senado de la república continuamos.